Todas las plataformas, así que ustedes nos pueden escuchar, ver y también seguir en las redes sociales y de esta manera interactuar con nosotros. Y ahora sí, empezamos el programa con el tema de cómo prevenir los riesgos de las redes sociales en los adolescentes. Muchas veces nuestros hijos están con respecto, tan ligados a esto de las redes sociales y también con referencia a poder contactar nuevos amigos, hacer nuevas amistades, pero detrás de ello hay un peligro del cual si los padres no están vigilantes puede suceder cualquier cosa con ellos. Así que para hablar de este tema tenemos como invitada a Lorena Pastor, que es psicóloga. ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal Lorena? A ver, con este tema de las redes sociales, lo manejamos nosotros, incluso los papás también y los adolescentes también, pero el grupo de adolescentes es el grupo exactamente que está más ligado a correr el riesgo que les pueda suceder cualquier situación o emotiva que con respecto a esta red social que cualquiera que ellos manejen, tanto Facebook, Instagram o Twitter. Definitivamente, a partir de los 13 años, los preadolescentes comienzan a utilizar las redes sociales. Bueno, con mayor frecuencia diría yo, porque lamentablemente vemos que la edad inicial cada vez es más temprana, y eso es un gran peligro. Por lo general, sí, los preadolescentes y adolescentes son los que más utilizan las redes sociales y con quien tenemos que tener más cuidado. Ahora, ¿cómo los protegemos? Hay varias formas de protegerlos, pero me parece que la principal es generando conciencia. Es importante que, como mamá o como papá, hable con mi hijo sobre los posibles peligros a los que están expuestos en las redes sociales, que manejen temas, mejor dicho, términos como el grooming, por ejemplo, que se refiere principalmente a cuando un adulto se hace pasar como un niño, como un joven, y trata de contactar con este adolescente y con objetivos o fines sexuales. Entonces, hay que exponer, mejor dicho, hay que exponerle a los adolescentes todos los peligros que hay, estas nuevas tácticas de cómo los contactan, cómo los conocen, qué les dicen, y mostrarle casos de la vida real de chicos que han pasado por problemas, de inclusive muertes que se han dado, y conversar y generar un vínculo bastante cercano con mi hijo adolescente, creo que es la mejor forma de protegerlos. Porque no sirve simplemente prohibir de raíz las redes sociales, porque uno no es lo más recomendable. Nuestros hijos hoy en día están en mucho contacto con la tecnología, entonces visitan las diferentes páginas, conversan en WhatsApp con los amigos. Hoy en día a un niño, mejor dicho, a un adolescente que está en tanto contacto con la tecnología, no se la podemos quitar de golpe, no es la solución. Entonces, pero sí, como te digo, generar conciencia. Eso es como punto número uno y lo principal. En segundo lugar, me parece importante que los padres estén en control del manejo de estas redes. Hay muchos programas que hoy día se usan, como por ejemplo el programa Custodia, que los padres pueden bajar en sus celulares y pueden tener acceso a las aplicaciones que los jóvenes bajan, por ejemplo, bueno, a las mismas claves que los jóvenes tienen. Pueden, pueden desde su aplicación, los padres, bloquear ciertas páginas o ciertas aplicaciones. Pueden manejar los tiempos que el niño, o mejor dicho, el adolescente, tiene que estar al aire, o sea, con la red, ¿no? Y puedo, inclusive, también vigilar con quién conversa, quiénes son las amistades, qué tipo de conversaciones se manejan, etcétera. Yo sé que los adolescentes buscan independencia, buscan privacidad, pero, ojo, es importante tener en cuenta un factor que a veces se deja de lado, y es la madurez. Si mi hijo adolescente es inmaduro, y sé que no puedo confiar en él todavía, no puedo soltarlo rápidamente si hay la probabilidad de que maneje de forma inadecuada en las redes sociales, ¿no? Para eso, cuando mi hijo se inicia en el uso de las redes sociales, utilizo estos programas a la par en que voy generando conciencia, voy conversando con él, y también, obviamente, voy aplicando consecuencias negativas ante las malas conductas, ¿no? Pero también está con respecto al tener la confianza, ¿no? Es decir, la confianza entre padre e hijo, ¿no? Porque muchas veces puede ser que el adolescente esté con el celular, esté en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o en WhatsApp mismo, pero muchas veces decimos, si es que invadimos su privacidad, ¿no? Es decir, invadir la privacidad del adolescente implicaría mucho el recelo y también el resentimiento del hijo hacia el padre, ¿no? Es decir, estar pendiente de con quién conversas, con quién estás. ¿Cómo podría ser el padre en esta situación para no de esta manera el adolescente se sienta invadido en su privacidad y de esta manera confíe en el papá? Hay que generar acuerdos con el adolescente y dejarle un mensaje muy claro, que mientras él o ella use la aplicación o las aplicaciones de Internet de forma responsable, los padres van a ir confiando, porque la confianza se construye, la confianza se gana, los padres van a sentirse también más confiados en ellos, en poder ir soltando y dejándoles cada vez más privacidad. Pero no podemos llegar a la privacidad absoluta y menos en la preadolescencia entre los 13, 14 o 15 años, ¿no? Porque igual hay que tener en cuenta las características del adolescente. El adolescente es impulsivo, el adolescente es curioso, es confiado, es inmaduro. Entonces, evidentemente va a cometer errores. No tiene la madurez de un adulto, no tiene la malicia de un adulto. Eso también se va aprendiendo. Y en ese proceso de aprendizaje es donde yo debo estar guiando esos pasos. Y eso es algo que tengo que hacérselo entender a mi hijo. Porque si no ocurre lo que estás mencionando, de que el hijo se vuelve muy celoso con su privacidad, no quiere permitir al padre entrar en ciertas vigilancias, no quiere compartir con él. Pero también la confianza implica el poder compartir con mi padre y con mi madre ciertas cosas que hago, ¿no? Si sé que no estoy haciendo nada malo, te muestro esto, mira mamá, estoy conversando con estas amigas, me han invitado tal día a tal sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos desligarnos completamente y ellos tienen que entender por qué la privacidad no puede ser absoluta a estas edades. Además porque justamente no sabemos quién está detrás de un perfil. Exacto. Es decir, puede ser que de repente esta persona te agregue o te mande una invitación y sin embargo tú aceptas porque de repente tiene amigos en común, pero en sí la conversación se va dando de repente quizás ya un poco más cercana y esto puede decir que también no se conoce a la persona totalmente, pero hay la curiosidad de conocerse personalmente. Claro. Porque tenemos justamente también aparte de las redes sociales, tenemos todas estas aplicaciones de citas, ¿no? Exacto. De encontrarse, de conocer a alguien mediante las redes sociales y quedar y citarse para vernos. Y ocurre bastante ahora en los adolescentes también. Entonces, hay un peligro también aparte. ¿Cómo se podría dar? Y de esta manera, ¿cómo el padre podía llegar a saber o decir el adolescente, papá, estoy conversando con tal persona y tengo esta duda, ¿por qué él me dice tal cosa? Exacto. De repente la está acosando seguido. Muchas veces hay respecto al acoso por redes sociales y hay adolescentes que callan y no dicen nada por temor. ¿Cómo podría ser el adolescente para que de esa manera pueda contarlo al padre? Bueno, si el padre en primer lugar no desarrolla un buen vínculo con su hijo, las probabilidades de que él cuente algo van a ser nulas. Es poco probable que los adolescentes cuenten todo, ¿no? El padre utópicamente quiere que su hijo le cuente absolutamente todo y eso no se da. Porque el adolescente, como está en un proceso de formación de su propia identidad, también surge este deseo de privacidad y de estas son mis cosas, estos son mis amigos, y tratan de marcar su propio espacio. El padre tiene que enseñarle al adolescente a que él aprenda a defenderse. Las preguntas típicas que te hacen en la red, cuando te pregunten esto, cuando te toquen temas sexuales, cuando te pegan la dirección de tu casa, tus teléfonos, ¿qué debes responder? Exacto. Los padres no deben preocuparse tanto por la confianza, porque eso se va dando paulatinamente. Como padre, yo preferiría que se preocupen más por generar un buen vínculo, porque esto va a jalar o va a traer consigo la confianza. Y a su vez, como padre o madre, me preocuparía por capacitar a mi hijo en el uso de las redes sociales. Y para eso el padre o la madre deben saber usar las redes sociales. Si yo no sé en qué consiste un programa o una aplicación o la otra, no puedo instruir a mi hijo en cómo, por ejemplo, marcar el nivel de privacidad, cómo mantener su perfil oculto, cómo es que cuando te hablan desconocidos, por dónde aparecen, qué debo contestar. El adolescente tiene que tener como una especie de manual pequeño, abreviado, sobre qué tipo de conductas, qué tipo de respuestas tiene que dar y qué tipo de personas tiene que aprender a evitar en su totalidad. No darle ni siquiera pie a hablar, porque sobre todo cuando hay adultos que son manipuladores, pues saben cómo enganchar perfectamente como un adolescente. Exactamente. Vamos a seguir con este tema, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí con más en Capital en Familia. Regresamos. ¿Qué tal amigos? Continuamos en su programa Capital en Familia. Los acompaña José Luis de Sonsa y a Jesús de los Amores a la próxima semana con ustedes. Estamos hablando de los peligros de las redes sociales en los hijos y para ello tenemos aquí a nuestra psicóloga que es Lorena Pastor. Lorena, nos habíamos quedado en la parte justamente de la confianza, pero más allá de la confianza entre padres e hijos, estábamos hablando justamente de esto del acoso. Muchas veces se da y vemos en los medios de comunicación y en las noticias chicas que han sido acosadas durante tiempo en las redes sociales y hasta que nos enteramos de ello, de su situación, cuando vemos ya que llegó el momento de una tragedia y el agresor es que la agrede e incluso hasta termina matándola. Y nos enteramos que todo eso se ha dado previo a conversaciones, a citas y acosos constantes, que dicha situación no ha podido ser controlada y por ello los padres cómo podrían hacer para que la hija o el hijo que se sienta de esta manera pueda de esta manera decirle, papá, tengo esta situación, me está pasando esto, y no lo vea el padre quizás de una manera de que ella lo estaba buscando. El darle el que el hijo por iniciativa propia pueda, digamos, decirle o contarle a su mamá sobre estos temas, tendría que realmente estar expuesto ante situaciones en las que él no sepa cómo actuar, ¿no? y de repente que este tipo de situaciones genere ansiedad. Si el joven ya no puede manejar la propia situación y siente mucha ansiedad y de repente la persona que manipula o acosa está exigiendo cada vez más, es más probable que mi hijo pueda hablar. Pero como te digo, no hay siempre la voluntad de querer decirlo. La forma en cómo lo consigo es generando un buen vínculo y confianza con mi hijo. En realidad eso va a abrir las posibilidades y además también teniendo cierto control, un control parcial de las redes sociales, porque puedo ver a qué está expuesto y puedo también como papá enseñarle a mi hijo que la confianza es importante y no hay mejor manera de enseñar que es con el ejemplo, ¿no? Si el papá o la mamá no confían en sus hijos, no les comentan situaciones parecidas que ellos hayan pasado o por ejemplo en el trabajo o dificultades y cómo las resolvieron, entonces los hijos tampoco van a tener las herramientas ni van a poder tener el ejemplo de contar también cómo mi papá y mi mamá me cuentan sus propias dificultades y cómo les han enfrentado, ¿no? Sí, definitivamente el ejemplo y las conductas que yo realicé con mi hijo también van a regresar de alguna manera. Exacto. Eso sí. Y ahí parte, lo que vendría a ser ya parte del hijo, confiar en el papá o en la mamá, ¿no? Es decir, mi mamá me muestra esas actitudes o mi papá me muestra esas actitudes y son actitudes de las cuales buenas y de las cuales quieren conmigo cuidarme. Entonces yo de esta manera puedo tener también con ellos, contarles, decirles las cosas que me pasan, no solamente quizás en alguna relación que tengan, sino también quizás en lo que respecta a una conversación en las redes sociales mismo, con los compañeros mismos, ¿no? Claro. Vamos a abrir los teléfonos al 212-5353 para que ustedes puedan hacer su consulta aquí a la Unión Apasor con respecto a alguna situación de repente quizás de sus hijos que están pasando con esto de las redes sociales o algún problema que ellos quizás tengan y de repente no confían mucho en ustedes y cómo ustedes padres podrían hacer para que de esa manera se ganen la confianza de los hijos y evitar quizás situaciones de la cual mayormente o más adelante podrían lamentarse. Aló, muy buenas tardes. Tenemos una primera llamada. Aló. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Tu nombre? ¿Dónde nos llamás? Buenas tardes. Bueno, soy Martín de La Victoria. Siempre escucho el programa de Jesús y, bueno, bendiciones para usted y para los invitados y para todos los que lo hablan en la radio. Muchas gracias, Martín. Martín, ¿cuál es tu consulta para Lorena? Primero, quiero aprovechar antes de mi consulta, aprovechar, escucho, hoy es el cumpleaños de mi hermana y está en el oficial ahorita, está internada y está con sus hijos y quiero mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo y decirle que damos y le pase bonito hoy es su cumpleaños. A mi hermana China, a mi hermana Cecilia Chávez, según quizás, y a su hermano Martín Chávez. Un gran saludo para todos ellos que están en Danilo con Capital en Familia. Martín, ¿cuál es tu consulta? No, siempre mi consulta es una cosa. Siempre, bueno, yo todavía no soy padre, pero soy hijo, la comunicación creo que tiene que ser desde niño, porque adolescente ya rechazamos esa distancia, ¿no? Esa que nos molesta, ¿no? Porque no ha habido esa comunicación desde niño. Y tiene que ver desde niño esa comunicación y esa confianza y ver a los padres como, no como castigadores, no como matrizadores, no juzgadores, porque a veces más ellos nos juzgan, más nos gritan, más nos castigan, y entonces a veces tenemos ese miedo de comunicar y expresar esos problemas que tenemos porque tenemos miedo que nos van a pegar, que nos van a castigar, que no me va a creer, que hay que dirá, ¿no? Entonces, qué vergüenza. Entonces, no, o sea, los padres venían, ¿no? De decirle que cualquier cosita que le pase, que sea negativo, que le moleste, igual, que toque tu cuerpito y señale partecitas que no debe tocar y gente que, ¿no?, que va a encontrar la vida, prepararlos para la vida, ¿no?, prepararle la vida, ¿no? Que cuente conmigo, decirle a un hijo, mira, yo estoy acá para cuidarte, para defenderse, yo te voy a creer, yo no te voy a castigar, yo no te voy a maltratar, no te voy a pegar, yo te voy a proteger, yo estoy acá porque te amo, yo te voy a defender a las personas que te hacen. Entonces, eso ya se le va a meter en la mente a la criatura y a la adolescente. Ya sabe a dónde ir, ya sabe a dónde acudir, a mi papá, a mi mamá, porque me dijo que me va a proteger. Pero si lo vemos como castigador y maltratador, no lo vamos a oír a ellos, porque no van a hacer, por miedo no lo vamos a contar. Y vamos a decir mal, ¿no?, buscar malos consejos de esa persona. Y en las redes, decirle que, si vas a agregar a alguien, ve a ese amigo común, preguntarle al amigo común si lo conoce, porque de repente ese amigo común no lo conoce. No, yo lo agregué porque se pasa a algún amigo. Y tener cuidado con esas personas que le dicen, no le cuentes a nadie que me conoce, no le cuentes a nadie que miente para ver, o no quiere ir a tu Casa Verde, pero si no, no, anda sola. Esas personas que tienen, ¿no?, algo negativo, ¿no?, algo malo, ¿no? Ver esas cosas también, ¿no? Que no se haga ver las caras bonitas, ¿no? Porque atrás puede haber una familia secuestradora, trata de niños, pedofilia, puede, ¿no? O sea, muchas cosas que ahorita pasan, ¿no? Presitución de niñas en las fronteras, ¿no? Entonces, avisarle que puede, ¿no?, prevenir de esas cosas, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, bueno, y le deseo lo mejor y que tengan un lindo domingo. Está muy bien, muchas gracias, Martín, por tu comunicación, gracias por llamarnos. Es la opinión de nuestro oyente, justamente, justo lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, conversar, esas conversaciones que no solamente se tienen que dar de la adolescencia, sino desde niños, ¿no? Claro. Tal importante es la educación, cómo educar a los hijos, ¿no? Es decir, evitar discusiones entre padres y, sobre todo, inculcarle valores, ¿no? Eso definitivamente. Y sí, algo que ha dicho que es muy importante es que el vínculo se genera así, desde que los niños son muy pequeños. Ahora, algo que él dijo también importante y a destacar es que, sí, pues, si los padres mantienen un sistema de crianza inadecuado y usan métodos correctivos que van a generar consecuencias psicológicas, ¿no? Como la baja autoestima, como la inseguridad o la ansiedad. Estos métodos correctivos, con métodos correctivos inadecuados, me refiero a gritarlos, agredirlos físicamente, utilizar calificativos, etcétera. Entonces, claro, estos sistemas tan rígidos y tan inadecuados van a generar no solamente temor en el niño, sino desconfianza. Obviamente, yo no lo voy a... Y alejamiento también. Claro, un distanciamiento definitivamente. Entonces, con un estilo crianza tan extremo, evidentemente voy a generar temor hacia mis padres y no les voy a contar nada. Voy a guardarme todo porque siempre, ante cualquier mínimo error o algo malo que haga, siempre va a haber una consecuencia demasiado negativa o exagerada, ¿no? Entonces, pero eso sí, hay que destacar un punto importante aquí y este es que si bien no podemos caer en una enseñanza o un sistema de crianza tan extremo, sí tenemos que trabajar con ciertas consecuencias. El niño y el adolescente tienen que acostumbrarse a que hay actos negativos que van a requerir una consecuencia. Si yo no le enseño a mi hijo anticipar consecuencias, si no le doy o no le asigno consecuencias por sus actos, tampoco se va a dar un adecuado aprendizaje de las normas y de los mismos valores, ¿no? Ellos aprenden también a través de la experiencia y saben que la vida real funciona de esa manera. Si yo me paso la luz roja, el policía me va a poner una papeleta, no se la van a perdonar, no es lo ideal que se lo perdonen. Lo mismo en casa, cuando el niño o adolescente cometen faltas graves, tiene que haber una consecuencia, pero, ojo, sí con una conversación posterior con las disculpas del caso del niño hacia el padre por las preguntas que realice y al niño hay que enseñarle también a afrontar y asumir las consecuencias de sus actos sin tener que llegar a extremos ni gritos ni maltratos, etcétera, ¿no? Claro, tener una conversación y de repente quizás un castigo del cual no sea físico, ¿no? Exacto. Es comprenderlo y decirle tal cosa, depende de prohibirle cosas, no sales a tal hora, de repente con el celular, normas que el cual entre ambos puedan concretarse y decir, hice mal, pero me toca decir, mi papá, me dijo, no salgas, no tengo que salir. Entonces, para de esta manera no llegar al maltrato físico y quizás también hasta el psicológico mediante insultos que se podrían dar entre padres e hijos. Y es muy común. Entonces, no llegar a ningún extremo ni el sistema de crianza extremadamente rígido ni tampoco el permisivo. Porque el permisivo es en que el padre o la madre se transforman en amigos de los hijos. Y no pues, tu rol ante todo antes de ser amigo es ser padre o ser madre. Saber guiar, saber enseñar, dirigir a mi hijo, hacer que él se aprenda a proteger solo ante justamente estas situaciones. entonces, mi rol número uno y mi principal función tiene que ser la de ser padre o madre. También puedo ser amigo, pero no perdiendo de vista que ante todo soy madre o padre. Exactamente. Bueno, hemos llegado casi a prácticamente al final del programa con contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Una recomendación de finales que se puedan dar unos consejos a los padres? Bueno, a los padres en realidad les recomiendo que se preocupen por generar vínculos emocionales con sus hijos a través del diálogo, a través de también juegos inclusive o del tiempo de calidad que se pueda compartir con ellos. Les recomiendo no descuidar a sus hijos en el manejo de las redes sociales, saber en qué momento darle o brindarle un celular a un hijo, saber en qué momento mi hijo ya está en la capacidad de utilizar las redes sociales y como padre no desligarme y no desentenderme de este tipo de responsabilidades que podrían generar definitivamente consecuencias inevitables. Exactamente. ¿Y qué tan importante es la comunicación y la confianza con los hijos? Definitivamente. Desde pequeños. Es así. Lorena, ¿dónde te podemos ubicar? Bueno, ahora me pueden ubicar en mi nuevo centro en el 407-7359 o también pueden visitar mi página web www.lorenapastor.com Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorena, una vez más aquí en Capital en Familia. Gracias también. Estuvo con nosotros Lorena Pastor, psicóloga, hablando de los peligros y riesgos que se pueden correr en las redes sociales con nuestros hijos. Vamos a hacer una, Pablo, son las 3 de la tarde con 36 minutos y regresamos con más aquí en Capital en Familia. Gracias. Gracias. Gracias.